Bienvenidos a Ver del Monje, un lugar que despierta en nosotros un sinfín de emociones. Te ayuda a tener más motivación para vivir más fuerte. Hoy estamos juntos. Escuche esa historia. Por favor, acompáñeme hasta el final del viaje de hoy, en una pequeña granja cerca del pueblo. Hay un burro llamado Cris. El burro es un compañero cercano del granjero, acompañándolo en los campos de arroz maduros y dorados durante las cosechas abundantes o cuando llevaba mercancías al mercado durante largos periodos. Aunque ya no era tan fuerte como cuando era joven y viejo, Cris todavía se destacaba en cada trabajo, ganándose el respeto tanto del granjero como del amor de todos en el pueblo. Una madrugada, como de costumbre, el granjero llevó a Cris al campo. De repente, por accidente, Cris tropezó y cayó en un pozo profundo y poco profundo. El grito lastimero de Cris resonó por todo el espacio, dejando al granjero conmocionado y preocupado. Mirando hacia el fondo del pozo, vio a Cris tratando de luchar desesperadamente. El granjero miró a Cris con tristeza, con el corazón lleno de contradicciones. El burro era viejo, también había que llenar el pozo y rescatar a Cris fue extremadamente difícil. Después de pensar un rato, decidió llenar el pozo porque no había otra manera. Llamó a los vecinos para que lo ayudaran, recogieron paladas de tierra y las vertieron en el pozo. El sonido claro de las palas paleando tierra hizo que Cris entrara en pánico y gritara fuerte. Sin embargo, después de un rato, Cris de repente se quedó en silencio. El granjero miró con curiosidad el pozo y no pudo evitar sorprenderse, ocurrió un milagro. Cada vez que cae una palada de tierra, Cris se sacude para quitarse la tierra y da un paso más alto. Así, Cris escapó poco a poco del fondo del pozo, avanzando paso a paso hacia la boca del pozo. Finalmente, con extraordinario esfuerzo y paciencia, Cris logró escapar, sacudirse el polvo y relinchar alegremente. Todos los que presenciaron esa escena milagrosa quedaron sumamente sorprendidos y admirados. El granjero abrazó a Cris. Lamentando haber estado a punto de abandonar a Cris. A partir de entonces, respeté aún más a Cris, considerándola una compañera indispensable. La historia del astuto burro Cris se ha convertido en una valiosa lección para todos. Aunque encuentres dificultades y desafíos, mantén siempre un espíritu optimista. Esfuérzate constantemente y convierte la adversidad en oportunidades para superarte. Al igual que Cris, mientras tengamos una voluntad y una determinación extraordinarias, podremos superar todos los obstáculos y alcanzar el éxito. 1. Sálvate a ti mismo. Este es un concepto aparentemente simple pero que contiene un poder ilimitado y un significado profundo en la vida moderna. Esto no es sólo un dicho, sino una filosofía de vida, un desafiante pero igualmente atractivo viaje de autodescubrimiento y desarrollo. En la era de la digitalización y las redes sociales explosivas, a menudo nos vemos atrapados en un torbellino de comparaciones y competencia invisibles. La presión de la sociedad, la familia e incluso las expectativas poco realistas que nos fijamos pueden hacernos sentir asfixiados y desorientados. En este momento, el concepto de salvarte a ti mismo se vuelve más importante que nunca. La autoayuda no significa afrontar todas las dificultades sólo. Por el contrario, es el proceso de ser profundamente consciente de los propios valores, fortalezas y debilidades lo que necesita mejorarse. Entonces es cuando aprendemos a escuchar nuestra voz interior, enfrentar nuestros miedos más profundos y salir con valentía de nuestra zona de confort para descubrir nuestro propio potencial ilimitado. El viaje de la autoayuda requiere una perseverancia y un coraje extraordinarios. Comienza con los pasos más pequeños, aprender a amarte y aceptarte a ti mismo, desarrollar hábitos saludables y nutrir tu alma con pensamientos positivos. Es el proceso en el que aprendemos a afrontar las heridas del pasado, perdonarnos a nosotros mismos y a los demás, y liberar nuestras almas de la carga del resentimiento y la negatividad. En un mundo cada vez más complejo y volátil, salvarse también significa dotarse de las habilidades necesarias para adaptarse y desarrollarse. Podría ser aprender un nuevo idioma, practicar el pensamiento crítico o simplemente aprender a gestionar las emociones y el estrés de forma más eficaz. Cada paso adelante, por pequeño que sea, es una orgullosa victoria en el camino hacia la superación personal. La autoayuda no es un destino, sino un viaje de toda la vida. Se requiere paciencia, respeto por uno mismo y una mente abierta para aprender y crecer a partir de cada experiencia. A veces, significa que debemos tener el coraje de decir no a cosas inapropiadas, atrevernos a defender nuestros límites personales y no dudar en buscar apoyo cuando sea necesario. En el contexto de la sociedad moderna, con un estilo de vida estresante y una presión cada vez mayor para triunfar. Salvarse también tiene el significado de un acto revolucionario. Desafía las rígidas normas sociales, animando a cada individuo a vivir fiel a sus valores y sueños. En lugar de seguir las expectativas de otras personas, además, cuando aprendemos a salvarnos a nosotros mismos, también estamos contribuyendo a crear una sociedad más sana y sostenible. Porque sólo cuando cada individuo es fuerte, confiado y feliz podemos construir relaciones sinceras, comunidades unidas y un mundo donde todos tengan la oportunidad de prosperar, entonces, recuerda, salvarte a ti mismo no es egoísta ni débil. Al contrario, es un signo de fortaleza, autoestima y profundo amor por uno mismo. Es el regalo más valioso que podemos darnos a nosotros mismos. Y también la mejor manera de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Listos para aceptar todos los desafíos y oportunidades que trae la vida. 2. Mientras no te rindas, todas las dificultades se superarán. 2.1 Poder de la voluntad, la naturaleza de la voluntad. La fuerza de voluntad no es simplemente terquedad o terquedad. Es una delicada combinación de determinación, fe y deseo ardiente. La voluntad fuerte se nutre de objetivos claros y una pasión profunda. Es la fuente de motivación interna que nos ayuda a superar todas las barreras, incluidos los límites autoimpuestos, el poder transformador de la voluntad. Cuando activamos nuestra voluntad, no solo simplemente enfrentamos la situación, sino que también tenemos la capacidad de transformarla. Una voluntad fuerte puede cambiar la forma en que percibimos los problemas, abriendo así soluciones creativas e inesperadas. Nos ayuda a ver oportunidades en las dificultades y a convertir los obstáculos en peldaños para ascender. Voluntad y tenacidad, la fuerza de voluntad no es un estallido temporal de energía, sino un fuego persistente que arde dentro de nosotros. Nos ayuda a mantener la resiliencia ante desafíos prolongados y a no rendirnos fácilmente cuando nos topamos. Con el fracaso Una voluntad fuerte convierte los fracasos en lecciones valiosas, ayudándonos a crecer y fortalecernos después de cada tropiezo. Voluntad y confianza Cuando estamos decididos a no rendirnos, estamos generando confianza en nosotros mismos. Cada vez que superamos un desafío con una fuerte voluntad, fortalecemos nuestra confianza en nuestras capacidades. Esto crea un ciclo positivo, una voluntad fuerte conduce al éxito, lo que a su vez fortalece la voluntad. Voluntad y creatividad, la voluntad fuerte no solo nos ayuda a afrontar las dificultades, sino que también estimula la creatividad. Cuando nos enfrentamos a situaciones aparentemente imposibles, nuestra voluntad nos obliga a pensar fuera de lo común, buscando soluciones innovadoras y creativas. Voluntad y capacidad de superar límites Una voluntad fuerte tiene la capacidad de empujarnos más allá de límites aparentemente insuperables. Nos ayuda a derribar barreras psicológicas, superar miedos y creencias limitantes para lograr logros más allá de nuestras expectativas. Fuerza de voluntad y salud mental Una voluntad fuerte no solo nos ayuda a superar las dificultades externas, sino que también fortalece nuestra salud mental. Nos ayuda a mantener el optimismo, la esperanza y la motivación en los momentos más difíciles, protegiéndonos de la depresión y la desesperación, voluntad de influencia. Una persona con una voluntad fuerte no solo cambia su vida, sino que también tiene la capacidad de inspirar y crear un impacto positivo en quienes le rodean. Se convierten en una fuente de aliento y un ejemplo de resiliencia y de no darse por vencidos para que otros lo sigan. Fuerza de voluntad y madurez personal El proceso de entrenar y de mostrar una fuerte voluntad es un viaje de autodescubrimiento y autodesarrollo. Nos ayuda a comprender mejor nuestras fortalezas y debilidades y a desarrollar cualidades como la paciencia, la perseverancia y la autodisciplina, voluntad y sentido de la vida. Una voluntad fuerte nos ayuda a encontrar y crear significado en la vida. Nos ayuda a perseguir metas significativas, superar desafíos para lograr las cosas que valoramos, creando así una vida plena y plena. 2.2 La inevitabilidad de las dificultades Las dificultades son una parte inevitable de la vida, como pequeñas piedras en el fluir de la vida, a veces ásperas, a veces rodantes, pero siempre presentes. En lugar de ver las dificultades como barreras, deberíamos aceptarlas como valiosas oportunidades para crecer y desarrollarnos. Cada desafío, grande o pequeño, contiene valiosas lecciones y experiencias de vida invaluables que sólo cuando las experimentamos podemos comprender verdaderamente cuando nos enfrentamos a dificultades. La psicología natural de las personas suele ser tímida, preocupada y, a veces, querer evitarlas. Pero en esos momentos, si nos mantenemos firmes con valentía y miramos directamente al desafío, descubriremos las fortalezas ocultas en nuestro interior. Cada vez que superamos una dificultad, no sólo solucionamos el problema actual sino que también nos equipamos con un conjunto de habilidades, confianza y un espíritu de lucha más resiliente para los próximos desafíos. Imagine la vida como un viaje de escalada de montaña. Cada cima de una montaña representa un desafío que debemos conquistar. Hay momentos en los que el camino está lleno de baches, lleno de rocas y pendientes pronunciadas que nos dan ganas de rendirnos. Pero cuando avanzamos persistentemente, no sólo el paisaje circundante se vuelve más hermoso, sino que el sentimiento de orgullo al estar en la cima también se vuelve extremadamente valioso. Son esos momentos los que nos ayudan a darnos cuenta de que las dificultades no están destinadas a impedirnos, sino a desafiarnos y capacitarnos. Cada dificultad, cada desafío es como un ladrillo que construye el coraje humano. Cuando superamos, no sólo aprendemos muchas cosas nuevas sino que también nos volvemos más fuertes y decididos. A partir de ahí también crece la confianza, no una complacencia injustificada sino una confianza extraída de experiencias reales, de momentos de caídas y de levantamientos. Las dificultades también nos ayudan a reconsiderar el valor de cosas aparentemente pequeñas y simples. Cuando hemos pasado por momentos de estancamiento, podemos apreciar los momentos de paz y alegrías simples de la vida cotidiana. La madurez proviene no sólo de éxitos brillantes sino también de fracasos y de los duros desafíos que hemos superado. Además, cada desafío que superamos es una historia que vale la pena contar, una experiencia valiosa que llevamos con nosotros durante toda nuestra vida. Estas historias no sólo enriquecen nuestras vidas sino que también inspiran a quienes nos rodean, ayudándolos a ser más fuertes y tener más confianza en su propio camino. Las dificultades, vistas desde una perspectiva optimista y positiva, son maestras invisibles en la vida. Nos enseñan sobre la paciencia, la perseverancia y el espíritu de no rendirse. Nos ayudan a comprender que todo puede cambiar si seguimos intentándolo y no perdemos la esperanza. Y lo que es más importante, las dificultades nos ayudan a darnos cuenta de que siempre somos más fuertes de lo que pensábamos y que las habilidades humanas son infinitas cuando sabemos cómo explorarlas y desarrollarlas. En definitiva, las dificultades no son enemigas sino compañeras, desafíos necesarios para hacer que la vida valga la pena. Acéptalos con todo tu coraje, perseverancia y optimismo. Porque es gracias a esas dificultades que podemos crecer, desarrollarnos y avanzar por el camino del éxito y la felicidad. 2.3 Filosofía de vida positiva La filosofía del optimismo y la resiliencia es una luz guía en el desafiante viaje humano. Nos recuerda que, no importa lo difícil que sea la vida. Mientras mantengamos el ánimo en alto y no nos rindamos, eventualmente encontraremos una salida. Esta filosofía no es sólo una creencia sino también una fuerte fuente de aliento, especialmente en momentos en que nos sentimos desanimados o queremos rendirnos. En la vida nadie puede evitar los momentos difíciles, los momentos en los que sentimos que todo está en nuestra contra. Pueden ser eventos inesperados, fracasos dolorosos o pérdidas imprevistas. En momentos como estos, es comprensible que nos sintamos agotados y queramos rendirnos. Sin embargo, es en esos momentos oscuros cuando la filosofía del optimismo y la resiliencia se convierte en una llama de esperanza, recordándonos que ninguna noche oscura dura para siempre y que el sol siempre saldrá mañana. Optimismo no significa negar realidades difíciles o vivir en ilusiones. Por el contrario, el optimismo es la capacidad de ver la luz al final del túnel, la creencia en la bondad y la posibilidad de cambio. Nos anima a esforzarnos constantemente, buscar soluciones y mirar las cosas desde una perspectiva positiva. Cuando mantenemos un espíritu optimista, podemos convertir los obstáculos en lecciones valiosas y los fracasos en experiencias que nos ayuden a crecer. La resiliencia, además, es una combinación de coraje y perseverancia. Es la capacidad de mantenerse firme ante las tormentas, de seguir avanzando aunque el camino que tenemos por delante esté lleno de espinas. La resiliencia nos ayuda a no caer ante las dificultades. Sino que, por el contrario, convierte las dificultades en motivación para levantarnos. Cada vez que superamos un desafío, no sólo solucionamos el problema sino que también construimos un espíritu más fuerte y un coraje más firme. Esta filosofía también es un recordatorio de que la vida no siempre transcurre sin problemas, pero lo que importa es cómo enfrentamos y superamos esos desafíos. Siempre que te sientas desanimado, recuerda que las dificultades son sólo una parte de la vida y que todas las dificultades se pueden superar si perseveramos y no nos damos por vencidos. Los momentos más difíciles son cuando tenemos la oportunidad de practicar y desarrollar nuestras habilidades. Cuando aprendemos a tener paciencia, coraje y voluntad de hierro. El estímulo desde una filosofía de vida optimista y resiliente no sólo nos ayuda a superar las dificultades, sino que también inspira a quienes nos rodean. Cuando somos persistentes y optimistas, no sólo construimos una vida positiva para nosotros mismos, sino que también creamos un entorno a nuestro alrededor lleno de esperanza y motivación. Nuestras acciones y actitudes optimistas pueden ser contagiosas y ayudar a otros a encontrar fe y fortaleza. Cuando más las necesitan, por lo tanto, la filosofía de una vida optimista y resiliente no es sólo una guía para nosotros mismos, sino también un fuego de inspiración para la comunidad. Nos recuerda que no importa lo difícil que sea la vida, mientras mantengamos el ánimo en alto y no nos rindamos, eventualmente encontraremos una salida. Recuerda siempre, en cada dificultad hay una oportunidad de crecer, y en cada desafío hay un rayo de esperanza esperando a ser descubierto, 2.4. Perseverancia y perseverancia, no caer no significa que nunca tropecemos ni fracasemos. De hecho, se refiere a la capacidad de levantarse después de cada caída, aprender del fracaso y seguir avanzando. Esta perseverancia es la clave para convertir los sueños en realidad y superar todos los obstáculos en él. Camino de la vida, en la vida, los fracasos y los tropiezos son inevitables. Todos nos encontramos con momentos difíciles, fracasos que a veces parecen insuperables. Pero es en esos momentos cuando no darse por vencido se convierte en una poderosa e inspiradora filosofía de vida. Nos enseña que el fracaso no es la última parada sino parte del viaje, cuando tropezamos. Lo que importa no es la cantidad de veces que caemos, sino la cantidad de veces que nos levantamos y seguimos adelante. Cada vez que nos levantamos después de un fracaso, aprendemos lecciones valiosas. Nos capacitamos y nos hacemos más fuertes. El fracaso ya no es un enemigo aterrador, sino un maestro que nos enseña perseverancia, determinación y capacidad de superarnos a nosotros mismos. Imagine la vida como un viaje de escalada de montaña. A veces nos resbalaremos y caeremos, tal vez heridos o cansados. Pero la gente que no cae es la que sabe levantarse, vendarse las heridas y seguir subiendo. Entienden que la cima de la montaña no es para quienes se dan por vencidos a mitad del camino, sino para quienes siguen intentándolo, sin importar las dificultades. La perseverancia es uno de los factores más importantes para convertir los sueños en realidad. Las personas exitosas no son aquellas que nunca han fracasado, sino aquellas que saben levantarse después de cada fracaso. Convierten los fracasos en motivación, aprenden de los errores y avanzan constantemente. Es esta perseverancia la que les ayuda a superar todos los obstáculos y alcanzar sus objetivos, además. La capacidad de levantarnos después de cada caída también nos ayuda a construir un espíritu fuerte y optimista. Cada vez que superamos las dificultades, nos sentimos más seguros, sabiendo que podemos afrontar y vencer cualquier desafío. La perseverancia no solo nos ayuda a alcanzar nuestras metas, sino que también nos ayuda a ser más resilientes y seguros en todos los aspectos de la vida. En última instancia, no caer es un recordatorio de que la vida no se trata solo de victorias y éxitos, sino también de volver a levantarse después de cada fracaso. Apreciar las lecciones de los fracasos Sabiendo que siempre tenemos la capacidad de superarnos y llegar más lejos. Esta perseverancia será nuestra luz guía, ayudándonos a superar todas las dificultades y a convertir nuestros sueños en realidad. Por lo tanto, no darse por vencido no es solo una filosofía de vida, sino también una fuerte fuente de motivación, que nos recuerda la fuerza interior y las infinitas posibilidades del ser humano. Mantén siempre un espíritu resiliente, esfuérzate y avanza constantemente, porque solo así podremos conquistar verdaderamente las alturas de la vida. 2.5. Desarrollar la adaptabilidad Cuando afrontamos las tormentas de la vida, con la férrea determinación de no dejarnos caer, una mágica transformación comienza a producirse en nuestra alma. Como un retorno que acoge con firmeza los fuertes vientos, nos vemos obligados a aprender a doblegarnos y adaptarnos. A nuevas situaciones, esto no es simplemente supervivencia, sino un proceso de transformación profunda, donde cada desafío se convierte en una lección, cada obstáculo es una oportunidad para esforzarnos. Durante este viaje, poco a poco vamos descubriendo nuevos aspectos de nosotros mismos, una flexibilidad que nunca esperábamos, una creatividad que va más allá de los límites normales. Como un artista frente a un lienzo en blanco, comenzamos a pintar un cuadro de nuestra vida con pinceladas atrevidas y colores sin precedentes. Cada solución que encontramos no es solo una respuesta al problema inmediato, sino también una pieza del panorama más amplio de una nueva persona, una versión mejor y más fuerte de nosotros mismos, y luego, como un fénix renacido de las cenizas, nos daremos cuenta de que nos hemos vuelto más resilientes que nunca. Los desafíos de la vida, en lugar de frenarnos, ahora se convierten en escaleras para que alcancemos nuevas alturas. Ya no tenemos miedo a lo desconocido, sino emoción, deseo de explorar nuevos horizontes, en última instancia. Nos damos cuenta de que la verdadera fuerza no reside en evitar las dificultades, sino en la capacidad de aceptarlas con la mente abierta. Cada desafío que superamos es un momento en el que afirmamos nuestra autoestima, un paso más hacia la mejor versión de nosotros mismos. Y quizás ese sea el significado más profundo del viaje de la vida, no llegar a un destino específico, sino desarrollarse constantemente, elevarse constantemente y convertirse en una inspiración para los demás. 2.6 Visión a largo plazo La visión a largo plazo nos ayuda a mirar más allá de las dificultades inmediatas y a mantener la fe en el futuro. Nos recuerda que todos los tiempos difíciles pasarán y mientras seamos lo suficientemente pacientes y persistentes, los superaremos, en la vida, las dificultades y los desafíos son inevitables. Muchas veces aparecen de repente, a veces de repente y nos hacen sentir abrumados. Sin embargo, una visión de largo plazo nos permite no perdernos ante los desafíos inmediatos. Es como una brújula que nos ayuda a orientarnos y mantener la fe en los valores y metas que perseguimos. Cuando adoptamos una visión de largo plazo, las dificultades inmediatas se sitúan en un contexto más amplio. En lugar de verlos como obstáculos insuperables, los vemos como desafíos temporales en nuestro largo viaje. Esto no solo nos ayuda a reducir la presión, sino que también crea motivación para seguir avanzando. Una visión a largo plazo nos ayuda a darnos cuenta de que las dificultades actuales son solo pequeños obstáculos, en el camino hacia metas mayores. La paciencia y la perseverancia son cualidades importantes que aporta una visión a largo plazo. Cuando sabemos que todos los momentos difíciles pasarán, aprendemos a aceptarlos y afrontarlos con más calma. En lugar de desanimarnos o rendirnos, perseveramos en superar cada desafío, paso a paso hacia la meta. Es esta paciencia la que nos ayuda a construir un espíritu fuerte, que no se deja vencer fácilmente por las dificultades. Una visión a largo plazo también nos ayuda a desarrollar flexibilidad y adaptabilidad. En el proceso de lograr nuestros objetivos, podemos encontrarnos con muchos obstáculos imprevistos. Pero cuando mantenemos una visión de largo plazo, no perderemos el rumbo. En cambio, aprendemos a ajustar nuestras estrategias, a encontrar métodos nuevos y creativos para superar las dificultades. Esta flexibilidad no solo nos ayuda a adaptarnos a los cambios, sino que también abre nuevas oportunidades, ayudándonos a seguir avanzando de manera más efectiva, además. Una visión a largo plazo también nos ayuda a generar confianza en nosotros mismos y en el futuro. Cuando conocemos claramente nuestras metas y creemos que podemos alcanzarlas, no seremos influenciados fácilmente por dificultades temporales. Esta creencia es una fuerte fuente de aliento, que nos ayuda a mantener la motivación y el entusiasmo durante todo el viaje. Aunque a veces el camino puede estar lleno de obstáculos y espinas, con una visión de largo plazo siempre sabemos que nuestro destino está por delante y que vale la pena el esfuerzo. Las personas con visión a largo plazo suelen ser excelentes líderes, no solo por su capacidad de dirigir, sino también por su capacidad para inspirar a otros. No solo superan las dificultades ellos mismos, sino que también ayudan a quienes los rodean a ver una perspectiva positiva del futuro. Saben cómo convertir los desafíos en oportunidades para aprender y crecer y, al hacerlo, construyen una comunidad resiliente y confiable. En resumen, una visión a largo plazo no solo nos ayuda a ver más allá de las dificultades inmediatas, sino que también, fortalece nuestra fe en el futuro. Nos recuerda que todos los tiempos difíciles pasarán y, mientras seamos lo suficientemente pacientes y persistentes, lo superaremos. Mantenga siempre una visión a largo plazo, porque será una fuente inagotable de fortaleza, que nos ayudará a conquistar todos los desafíos y alcanzar grandes metas en la vida. 2.7 Fuerza interior La gran fuerza interior es la capacidad de motivarse y mantener la fe en uno mismo y en la vida, incluso cuando todo parece ir en contra. Esta fuerza no surge de forma natural, se entrena a través de cada experiencia y desafío. La capacidad de automotivarse es un elemento central de la fuerza interior. Cuando enfrentamos dificultades y desafíos, no siempre contamos con el apoyo y el aliento de los demás. A veces tenemos que encontrar la fuente de motivación dentro de nosotros mismos. Esto requiere que seamos capaces de decirnos a nosotros mismos que podemos superarlo, que cada dificultad es sólo un trampolín en el camino hacia el éxito. Es este autoestímulo lo que nos ayuda a mantenernos motivados y seguir adelante, incluso cuando no hay nadie a nuestro lado para animarnos. Cuando miremos hacia atrás y veamos lo que hemos logrado, veremos más claramente nuestra propia fuerza y creeremos que podemos superar cualquier cosa. Mantener la fe en la vida también es parte indispensable de la fuerza interior. La vida no siempre es tranquila y fácil, pero sí creemos que cada desafío trae una lección. Cada fracaso es una oportunidad para aprender y crecer. Podremos afrontar todas las dificultades de una manera más tranquila y optimista. Esta creencia nos ayuda a mirar cada problema desde una perspectiva positiva, convertir los obstáculos en oportunidades y encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. La fuerza interior no es algo con lo que se nace, sino el resultado del entrenamiento y la experiencia. Cada vez que enfrentamos y superamos dificultades, aprendemos a ser más pacientes, más fuertes y más seguros. Los desafíos de la vida, grandes o pequeños, actúan como ejercicios para ayudarnos a practicar y desarrollar la fuerza interior. A través de cada experiencia, no solo acumulamos experiencia, sino que también construimos un espíritu resiliente, que no se deja vencer fácilmente por ninguna dificultad. Se pueden tomar ejemplos de personas que han superado grandes adversidades en sus vidas. No solo sobrevivieron a duros desafíos, sino que también crecieron y se fortalecieron a partir de ellos. Estas personas a menudo comparten que fue a través de experiencias dolorosas y difíciles que pudieron desarrollar. Una gran fuerza interior, ayudándolos a enfrentar los desafíos futuros con confianza y calma. La fuerza interior también se nutre de relaciones positivas y del apoyo de la comunidad. Amigos, familiares y colegas pueden desempeñar un papel importante a la hora de animarnos y ayudarnos a mantenerla. Sin embargo, lo más importante sigue siendo cómo percibimos y afrontamos la vida. El optimismo y la capacidad de automotivarse serán una base sólida que nos ayudará a desarrollar la fuerza interior. En definitiva, una gran fuerza interior es la capacidad de motivarse y mantener la fe en uno mismo y en la vida, incluso cuando todo parece ir en contra. Esta fuerza se entrena a través de cada experiencia y desafío, ayudándonos a ser más resilientes y fuertes. Recuerde siempre, cada vez que superamos dificultades, estamos construyendo y fortaleciendo nuestra fuerza interior, preparándonos para mayores desafíos en el futuro. 2.8 El significado de la vida El esfuerzo constante también significa que estemos siempre dispuestos a afrontar los desafíos, encontrar siempre la manera de superarlos y nunca detenernos en el camino hacia la consecución de nuestros objetivos. Aprender y absorber también es una parte importante de este viaje. La vida siempre está cambiando y llena de cosas nuevas. Para no quedarnos atrás, siempre debemos ampliar nuestros conocimientos, aprender de los demás y absorber experiencias valiosas. Aprende no sólo de los libros sino también de las personas que te rodean, de las experiencias de la vida real e incluso de los fracasos. Cada vez que aprendemos, nos equipamos con una herramienta adicional para superar las dificultades y avanzar en el camino hacia el éxito. Por último, la suerte también es un factor indispensable. Aunque no podemos controlar completamente la suerte, podemos crear oportunidades para que la suerte llegue a nosotros. Una preparación cuidadosa, la disposición para afrontar todas las situaciones y la perseverancia nos ayudarán a aprovecharlas. Oportunidades cuando se presenten. Cuando hayamos hecho nuestro mejor esfuerzo, hayamos aprendido y preparado. La suerte tendrá más oportunidades de llegar a nosotros, así. Vivir una vida con sentido no se trata sólo de superar y superar dificultades continuamente sino también de una combinación de esfuerzo personal, aprendizaje constante y, en ocasiones, un poco de suerte. Recuerda siempre, cada desafío es una oportunidad para crecer y, mientras no nos rindamos, superaremos todas las dificultades y lograremos grandes logros en la vida. La filosofía, mientras no te rindas, todas las dificultades se superarán. Es la guía y la motivación para continuar nuestro viaje y descubrir nuestra extraordinaria fuerza. Me gustaría cerrar el intercambio de hoy aquí. Muchas gracias por su continuo apoyo y atención. No olvides suscribirte al canal y dejar tus comentarios para que podamos escuchar y compartir juntos para ayudarte a vivir mejor cada día. Te deseo paz y felicidad.